¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKG Justice y estamos en el último enfrentamiento del grupo F donde vamos a ver jugar a URG vs AE en el mapa de trincheras y ya saben que aquí como siempre con nosotros MKG Tiger Muy buenas noches, bienvenidos ya a este último enfrentamiento de este séptimo día de jornadas de Gears Lounge y bueno, se lo resumimos así, URG tiene que ganarle 4 a 0 a AE para calificar y quedar en segundo lugar, AE ha perdido todo el día de hoy hasta, no saben ni quién, ya perdieron hasta los controles del Gears les han pegado 4 a 0 y no podía ser más fácil para URG porque están jugando con tres jugadores Justice si así no gana URG y pasa Justice, no sé qué más no sé qué más porque más fácil Justice, bueno, no, no, no ni Justice jugando sin control, carajo y la tabla del 1 y la tabla del 1, vamos a escuchar vale, vale pues mira, no, ni hablan, eh no, ni hablan estos pobres hombres, pues bueno, vamos a narrarla no, ya, más que da 1, pobrecitos, no saben ni qué hablar ni qué decir, yo creo jaja, yo creo ah, qué buena no qué buena, pero bueno, sí se lo alcanzó a llevar, ni modo pues ya la primera ronda para URG, eh bien hecha sí, y tienen que aprovechar ahorita que no se le ha unido el otro compañero a AE pero no voy a hacerla de malas, que les lleguen a dar una sorpresa y les lleguen a sacar alguna ronda con tres jugadores, eh y si se la sacan, pues ya van a tener Gigi, lo que sería URG esta liga se debería de llamar Liga de Milagros porque si gana URG, milagro si gana E, milagro no, pues si dice, dice el finche este güey del chat ¿qué dijo? ¿quién? puso eso, dice, si gana este güey es un milagro, si ganan los URG, es un milagro de todos modos, todo es un milagro no, mijo, Gigi para este pobre reves no, está tocado ah, ya esa segunda, aunque sea no, gente manden Gigi's, por favor los que, los suscriptores pongan Gigi's inunden esa pantalla de Gigi's porque no hay, no queda de otra no queda de otra, Gigi, Gigi y pues de hablar, yo sí sé dice, ah, eso lo vino a dar el culo sí, no vaselina literal ni vaselina, ni nada, eh no te preocupes no, los tienen súper fácil, eh se apuren los, eso se ve es decir, los pobres a la verga ¿qué ponemos? pues los pobres pongan, no sé ay oye, les están, los están este, sacando, eh les están dando sí, para llevar en tope todo ¡ay! ¡qué buena! vamos, sí puedes si este chico mira, con este chico que saque una ronda hace un milagro, eh vale, sí no, hombre Gigi, Gigi, Gigi gente, todos mira, Gigi, Gigi me quedé callada para ver si si lo saca y Gigi's por todos lados porque de verdad no, ya no pero pues Gigi gente Gigi porque pobrecitos pobrecitos y Jostys pone Gigi también y no gente Gigi para estos pobres hombres regálenle un pan a estos niños hombre Gigi hombre dice avíntenle un bolillo chica avíntenle un pinche bolillo si sacan el jamón porque Gigi para estas pobres almas en pena que van arrastrando cadenas ay, qué pedo con la canción de Lucía Mendes pinche Tiger ya sé no mames no, mira y ni hacen no, eso está ahí para echadito no, ya no, ya Gigi gente Gigi no no, Gigi para este pobre hombre no no cómo se le ocurre apuntar el ay no que no mames 4 a 0 yo estoy no déjale mando los últimos Gigi porque hijo de Gigi cuánto Gigi en la pantalla chinga pues no pobrecitos un bolillito tan susto no, no, no pues sí pues bueno vamos a ver las tablas vamos a ver las tablas gente y este 4 a 0 pues mira fíjate lo que son las cosas vamos a ver los resultados TBP está en primer lugar URG está en segundo lugar y este y todos con la misma cantidad de puntos se han de preguntar por qué porque la mecánica de la tabla es así quien juega primero hace un cálculo un algoritmo y así es como quedan así es que el primero se va este por qué califica URG y no IBC cuando tiene los mismos puntos muy sencillo porque URG le ganó a IBC entonces la tabla calcula que URG es mejor que IBC y le da la prioridad a URG así es que esa es la la razón del por qué califican ellos cuando todos tienen los mismos puntos Justice todos tienen diferencias de 4 más 6 puntos TVP queda en primer lugar URG queda en segundo lugar e IBC queda en tercer lugar y a E le vamos a dar más pinche Gigi para los IBC mira cuánto pinche Gigi sale aquí como burbujillas entonces este sí les dieron hasta para llevar y les dieron en top pero es pobres hombres así es que gente de YouTube like y favoritos nos vemos en el siguiente el día de mañana no se lo pueden perder ah pero todavía déjenme ponerles decirles quién va a jugar mañana mañana viene Explosive viene Lava viene Zares y viene LSB así es que mañana no vayan a perder para ver a los mancos de Lava perder otra vez y viene Explosive así es que también va a estar bueno el día de mañana así es que vamos a a ver este enfrentamiento mañana Justice gracias gente de YouTube like y favoritos vénganse en punto de las 8 a través de Twitch TV nos vemos gente cuídense adiós bye bye cuídense nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.